Con todos estos elementos se aplica la técnica de mesoterapia tanto facial como corporal. La mesoterapia es una técnica que consiste en unas microinyecciones que se realizan al nivel intradérmico y que lo que van a hacer es estimular el metabolismo celular. De la aplicación de esta técnica, de los materiales, de la preparación de la piel, etc., se ha hablado en el segundo curso de mesoterapia facial y corporal para profesionales de enfermería. Este curso surge por la inquietud y por la iniciativa de uno de los grupos de trabajo que hay en el Colegio de Enfermería de Valencia, que es el grupo de mesoterapia, muy relacionada con la estética, la estética corporal y facial. Lo que pasa es que ha tenido muchísima repercusión, ha habido muchísimas enfermeras que nos han llamado y han querido participar. Un curso acreditado por la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud y que, dado el gran interés de la enfermería, está dando pie a otras iniciativas. Ya estamos montando al amparo institucional del Colegio de Enfermería de Valencia la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras en Estética y Cuidados Corporales o de la imagen corporal. Porque la imagen corporal puede ser una salida profesional más para las enfermeras. La imagen corporal no solo tiene que ver con aquella imagen corporal de hace unos años de la mujer a la que la amputaban un pecho por mastectomía o el hombre al que la hacía la colostomía, sino que hoy en día la imagen corporal tiene grandes repercusiones a nivel psicológico y social. Por tanto, a la hora de poner en práctica la mesoterapia, ¿qué protocolo se debe seguir? En el facial lo primero es desmaquillar a la clienta en el caso de que lleve maquillaje y desengrasar bien la piel. Luego lo que haríamos sería desinfectar, es muy importante la desinfección. Y aplicaríamos la técnica que consiste simplemente en dar múltiples pinchazos a lo largo de toda la cara, siguiendo siempre las líneas de tensión de la piel para que se note lo menos posible. La pápula sería así, ir uno a uno, inyectar un poquito más de líquido y formar la pápula. Si hacemos el napas, nuevamente apretando el émbolo, vais a tener la sensación de que se está desperdiciando mucho líquido, pero es lo que digo, lo principal y más importante es la técnica. El tratamiento facial se realiza con una periodicidad disemanal las cuatro primeras sesiones, para después ir espaciando cada vez más. En el caso de aplicar el tratamiento corporal, enfermería recomienda una vez a la semana y unas diez sesiones para empezar.